Esto es lo que tienen que vivir miles de personas que transitan por este lugar. Se trata de la carretera internacional número 15, la cual desde hace años se encuentra en pésimas condiciones. Pese a que se ha trabajado para repararla, continúa igual o peor. Los automovilistas se ven obligados a cambiar constantemente de carril para esquivar los baches que parecieran ser interminables. Más aún, hay quienes no respetan los límites de velocidad, poniendo en constante peligro su vida ante el doble riesgo. Hay que recordar que ese tramo ha sido escenario de miles de accidentes donde lamentablemente han perdido la vida algunas personas. Son los sectores empresariales de nuestra ciudad quienes se han quejado constantemente, pues argumentan, pagan caseta para transitar por un buen tramo. Dulce Fajardo, Meganoticias.